Buenas tardes amigos, bienvenidos al canal, en esta ocasión tenemos un Chevy el problema que nos presenta es un... se batalla en encender en las mañanas o en frío pérdida de potencia y exceso de humo negro en el escape entonces nosotros estamos haciendo aquí ya algunas pruebas ya tenemos algunas conclusiones pero queremos pasarles algunos tips nosotros, nuestro principal problema que nosotros le... que le... que le... que le hacemos que donde está el problema es en el sensor de temperatura, el sensor de temperatura es aquel que se ve allá abajo ahí tenemos una aguja conectada, es un bulbo de dos terminales, una tierra y cinco voltios la teoría nos... nos dice que en frío ese bulbo de temperatura nos debe marcar de tres a cuatro voltios frío y en caliente ya a sus cien grados de temperatura o noventa y cinco debe marcar de medio voltio a un voltio entonces nosotros... el cable negro es tierra y el cable azul que lleva es de cinco voltios en ese mismo cable es donde es su señal aquí ya lo tenemos interceptado y su lectura es de tres punto tres voltios o sea, el sensor o el bulbo de temperatura está registrando como si todavía estuviera en frío el motor entonces eso hace que la computadora piense que el carro está frío el motor y lo que hace es incrementar el pulso, o sea, o la amplitud del ancho de pulso del inyector porque piensa que todavía está frío, entonces... lo que hace es que se ahogue aquí este es el problema que estamos viendo ahora, eso es por un lado este es el principal problema ahora, nosotros hicimos otras lecturas y nos estaba un poco confuso el sensor de... el sensor MAP vamos a ver como nos marca aquí, está un poco elevado este debe estar en 1.7, 1.6 está un poco alto está un poco alto, pero el sensor MAP sí sirve ya leímos el vacío y por el vacío sí... sí, sí coincide... está un poco bajo de vacío, por eso está un poco alto la lectura del sensor MAP pero nosotros ya hicimos algunas lecturas por ejemplo, vamos a ver aquí ahí está leyendo nada de vacío y está en 4.5 pero si nosotros le ponemos vacío aquí al vacuómetro se comporta mejor el sensor MAP ahí estamos poniéndole nosotros el vacío y el sensor MAP sí se recupera entonces el sensor MAP sí sirve nosotros lo mantenemos aquí el vacío se estabiliza entonces el sensor MAP queda descartado, está elevado porque tiene bajo vacío el motor pero aún así, esa no es la falla vamos a acomodar de nuevo aquí tenemos conectado el vacuómetro ven como varía poquito y está un poco bajo, por eso es que está un poquito elevado la lectura del MAP pero aún así el problema no está ahí, entonces primero necesitamos corregir que nos lea que ya está caliente el bulbo de temperatura que le diga a la computadora que ya cierre el ciclo para que disminuya el pulso de inyección y deje el ahogamiento a un lado entonces el MAP sí está marcando elevado pero por el bajo vacío entonces el MAP ahorita lo vamos a descartar nos vamos a ir sobre el bulbo de temperatura y el sensor de oxígeno que también nos está dando lecturas incorrectas vamos a mostrarles a continuación para que vean y corroboren aquí tenemos conectado la señal del sensor de oxígeno y como pueden ver marca más de un voltio debe de estar variando oscilando de 200, de 800, 400, debería estar variando pero se queda pegado y ya a veces sí trabaja cuando aceleramos se empieza a arreglar, empieza a variar esa es como debe de estar, así es como debe de estar variando pero se queda pegado siempre arriba entonces ya hicimos algunas otras pruebas ya concluimos que el sensor de oxígeno aunque está manipulado también por el ahogamiento relacionado por el sensor de temperatura aún así está un poco lento, no reacciona a veces lo manipulamos igual acá variamos el vacío aceleramos y a veces varía y a veces se queda pegado arriba entonces también vamos a recomendar que se cambie el sensor a veces al acelerar sí obedece, sí varía y a veces no entonces ya para no estar desarmando varias veces y no tener ya duda vamos a encargarle al cliente el sensor de oxígeno y el sensor de temperatura entonces espero que les haya servido aquí la prueba al MAP cuánto debe de marcar, cuánto debe marcar el sensor de temperatura y cómo debe estar la prueba al sensor de oxígeno el sensor de oxígeno es muy importante en estos carros entonces también es importante que la presión de gasolina de este carro siempre esté en 11 pulgadas en 11 libras, perdón 11 libras de presión se lo vamos a revisar nada más para concluir y vamos a ver pero espero que les haya servido el tip ahorita vamos a enseñarles de dónde saqué yo el dato ok amigos y aquí estamos revisando la presión de la bomba de gasolina del Chevy como podemos ver nos marca casi 17 libras de presión, está elevada nosotros vamos a tratar de regular la presión la presión se regula de aquí vamos a tratar de bajar la presión para que se estabilice un poco entonces vamos a hacerlo porque si está un poco elevada y vamos a ver el resultado ok amigos pues continuando ahí está la el manómetro vamos a apagar la linterna ya bajó considerablemente la presión de la bomba de gasolina si le damos así hacia el lado de aflojar empieza a bajar la presión ahí se alcanza a ver si le damos para el lado de apretar vemos cómo empieza a subir vamos a darle poquito más para arriba a ver vamos a atinarle un poco ahí vemos cómo empieza a subir de nuevo vamos a bajarle de nuevo ahí vamos a dejarla ahí baja un poquito más entonces esta es la llave la T10 ahí está esta es la que nos ayudó a regular la presión de la bomba de gasolina eso nos va a ayudar ya se siente un poquito más estable el carro entonces como ven ahí ahí al momento que le acelerábamos hacía como que se quería apagar vamos a conectar ahí ahí se escucha bien entonces nos ayudó a bajarle la regulación a la bomba de gasolina estaba muy alta eso le va a ayudar pero en frío se va a batallar de nuevo en encender y tal vez un poco se corrija el humo cambiando el bulbo de la temperatura y el sensor de oxígeno entonces espero que les haya servido estos tips de cómo regular la presión de la bomba de gasolina cómo leer la señal del sensor MAP a qué voltaje debe de trabajarnos el sensor de temperatura y el de oxígeno cómo regular la presión entonces vamos a parar casi el video ya nada más le vamos a mostrar algunos datos para concluir el video ok amigos pues ya nada más para continuar aquí es de donde sacamos el dato del sensor de temperatura de anticongelante LST aquí nos está diciendo que mida la parte trasera del arnés del sensor y verifique una señal de voltaje con el motor frío entre 3 y 4.5 voltios eso es lo que nos estaba marcando pero ya estaba el motor caliente estaba ya a temperatura de 95 a 100 grados entonces se quedó pegado en frío por eso el ahogamiento y por eso se batalla en encender y con el motor caliente entre .5 a 1.5 voltios nunca los vimos y eso que el motor ya estaba caliente entonces aquí ya tenía problema se quedó pegado en frío el sensor de la temperatura y por otro lado aquí tenemos los datos el Chevy el 1.4 y 1.6 la presión de combustible el TBI nos dice que de 9 a 13 libras de presión y el otro el que es el multipunto de 50 a 60 estas son las especificaciones de este carro y como vieron al principio tenía casi 16, 17 libras de presión estaba muy arriba entonces aquí lo regulamos lo dejamos en 11 o 12 entonces esa fue la presión que le dimos como quien dice corregimos la presión del regulador y vamos a cambiar el sensor de temperatura ahorita por lo pronto hasta aquí vamos a dejar esta parte si el cliente nos autoriza y si ya compra el bulbo se lo ponemos les hago una segunda parte de algunos otros términos pero espero que hasta aquí con el diagnóstico les haya servido los datos entonces ahora sí creo que nos vemos en un próximo video un próximo diagnóstico espero que les haya servido saludos gracias gracias Gracias.